Un poco de lo que es tendencia en la industria de la moda por estos días. El colorido a la artesanía indígena y las texturas de las vestimentas mayas inspiraron a la guatemalteca Isabela Springwall, una diseñadora con síndrome de Down que ha roto con las figuras estilizadas de las pasarelas para sustituirlas por las de mujeres de cualquier tipo de contextura. La joven de 20 años de edad se tomó a ella misma de modelo para crear su colección. Más allá de su gran talento, su historia es hoy símbolo de superación y perseverancia. La diseñadora guatemalteca Isabela Springwall presentó su última colección de 25 piezas titulada Wings, alas en inglés, en el encuentro intermoda en la ciudad de Guadalajara. Esta artista de la moda tiene síndrome de Down y es reconocida en todo el mundo por alterar las siluetas de su ropa para que se adapten a los cuerpos como el de ella. Porque nos cuesta conseguir ropa, porque somos diferentes estaturas, bajos, grandes, gordos. Pero su familia lleva el amor de la ropa en la sangre. Su abuela, Blanca Tejada, tuvo un atelier en su juventud. E Isabela siguió sus pasos aprendiendo técnica de corte y confección en una escuela técnica. El colorido de la artesanía indígena y las texturas de las vestimentas mayas inspiran a la diseñadora a crear prendas únicas y detalladas. Mis prendas me inspiran al país que yo nací, Guatemala. Amo mi país, que allí me inspiré y allí encontraré mi pasión en diseño de modas. Inter Moda reúne a más de 800 expositores, 25 pasarelas, 40 marcas en exhibición y alrededor de 23 mil compradores y visitantes.